muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a todos espero que se encuentren bien ahora mismo iba a un lugar a caminar pero está lloviendo y quería aprovechar pues para grabar y compartirlo con ustedes aquí en San José de Río Tinto es para aquella dirección de allá no sé si se podrá ver un aquel cerro que se ve ahí ya a ver a ver a ver de aquí lo voy a mostrar se ve por allá apenas se ve pero ahí se nota que está lloviendo más que acá ahora y pues como puedes ver lastimosamente pues comenzó a llover de repente en eso de las 8 de la mañana 7 y media de la mañana había sol cielo despejado y de repente sólo me puse a ordenar este mi cuarto ahí una ropa que tenía regada por todos lados y sólo salí y comencé a ver esto que está lloviendo pues vamos a esperar que cambie el clima aún es temprano son como las 9 y media de la mañana y de aquí al mediodía pues va a estar todo despejado así que de momento lo que voy a hacer es aprovechar y tomar otra taza de café si quieren acompañarme si gustan acompañarme a tomar esa tacita de café con mucho gusto pero sí a ver si si pasa esto y vamos por ahí como les digo yo iba a caminar y puedes aprovechar para grabarles y compartirlo con ustedes a ver qué ondas híjole los zancudos casi me he gastado un bote de repelente prácticamente y no puedo contra ellos no sé qué tengo que me siguen me persiguen chupan mi sangre los estoy engordando prácticamente y trataré de buscar algo más fuerte porque no puedo bueno pues vamos a ver qué ondas ojalá pase el clima rápido para la lluvia pues que pase rápido y vamos para ahí qué delicia ya pasó la lluvia y vamos por este lado ahora ya les había grabado antes un vídeo de este sector si más lo recuerdo fue hace un año y medio por ahí para qué lado va a dirección cómo se llama el cómo le dicen ahí el cuapucha no me acuerdo yo no me recuerdo cómo es que le dicen ahí el tamarindo no sé es un barrio es un barrio bueno pues y ahora mismo vamos aquí en dirección a la coyotera le llaman o los payas algo así bueno si alguien la está viendo y no es así corrijan de verdad ahí en los comentarios esa casa qué bonita bastante grande me encanta entonces ya dejó de llover ya ratitos qué pasa que me entretuve en una llamada ahí ahorita y bueno en fin vamos a seguir y bueno lo que voy a hacer no es nada nada en especial es a caminar nomás tenía días días de no de no salir estirarme así verdad un momento a caminar por lo menos unos 40 45 minutos porque aquí en el costado recibí una lesión la vez pasada y se me dificultaba mucho caminar me dolía y tenía que estar en reposo por suerte pues no he estado levantando peso ni nada de eso eso era lo que me estaba afectando también lo que no me dejaba pues curarme por decirlo así estar levantando peso constantemente entonces tenía ese dolor al día siguiente amanecía peor que el primer día cuando me hice la lesión me gusta siempre venir a caminar por este sector ahora mismo pues caminamos por el lado donde hay casas todavía hay casas ya más adelante les estaré haciendo unas tomas con cándido son carriles esos te lleva a otros lugares y no sé si nos iremos a mojar porque siento una una leve brisa que se viene ahora que pasamos por ese espacio ahí aquí porque hay árboles pues no se siente nada pero ahora mismo el clima es bastante loco por este sector por el ancho llueve cuando menos lo esperas y como les digo pues lo que vengo a hacer aquí es caminar hacer un poco de ejercicio que la verdad necesito sudar aparte estos últimos días he estado como como gripado un poco sentido ese leve cambio en la garganta como que me pica a veces como que anda pegando una gripe por ahí qué salvaje esa casa es la de mi hermano esta es verdad creo que esta es pues este lado de acá le dicen la la coyotera ya se los había dicho antes bueno ojalá que no nos mojemos quiero también hacer unas tomas aéreas desde bien 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 allá aún por aquí me gusta venir porque hay casas bastante pero más adelante no se ve nada aquí hay otro carril ah el marañón el marañón sí si vamos por ese carril hacia allá luego hacemos izquierda bien allá abajo salimos a lo que es el marañón hasta ahorita me acordé bueno chequeen este me pica bastante la nariz por lo mismo de que he estado como medio medio gripado aquí atrás se ve esta casa esta vendría siendo una de las últimas ya de este carril por el que vamos prácticamente una de las últimas casitas de aquí de San José de Río Tinto y a partir de aquí pues solo vamos a ver potreros vegas nada más ya no hay casas y no sabría decirles este más o menos este a dónde iríamos a parar aquí pero esto llega a un tope como a las faldas de una montaña y luego se sube y ya por todo eso hay desvíos propiedades y esas cosas gente que tiene ganado cultivan y todo lo demás una vez estando bien arriba bien arriba se dice que se puede ver para los lados de de Vallecito y otros sectores la verdad que yo no no voy a subir hasta más allá porque no conozco verdad y ando solo aparte no sabría en qué propiedad me iba a meter entonces dejémoslo mejor así ya me gustaría mostrarles para esos lados pero como les digo una vez vine estaban trabajando ahí en una propiedad y pues vine para ver a los muchachos ahí que onda verdad y saludar y conocer y nunca los pude encontrar yo solo escuchaba solo escuchaba el sonido de la motosierra porque estaban cortando no sé qué para unos postes y solo escuchaba la motosierra pero el eco di vueltas tras vueltas nunca pude encontrar a nadie tuve que retirarme porque lo miraba imposible además dije nada no voy a hacer que me pierda un buen rato por aquí me cueste salir otra vez al carril que me lleva de regreso a las faldas verdad de la montaña aquí a donde vamos entonces lo dejé hasta ahí la verdad que esta leve brisa que cayó esta lluvia que cayó hace una hora lo que hizo fue empeorar el calor pero qué rico se siente la verdad porque tenía días de no salir a estirarme y es lo que necesitaba ven como les dije aquí no hay nada más que potreros y hasta allá saldríamos a a San José de Riotinto otra vez chiquen esto como está aquí ahora vamos a ver por donde pasamos creo que la pasada por ahí sería vamos a llenar todo del lodo así por aquí esto se está lleno es que luego es que luego ennodarse miren que fea está la pasada por aquí demasiada demasiada fea allá adelante creo 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 aquí es leve no está bien está bien está peor acá el charcote me asustó este teléfono bueno creo que llegamos a la qué bonita esta parte viene una quebradita de allá acá está esta y vamos a ver el agua está ha de estar fresquita así que está fresca esta es agua de montaña a veces no tiene mucha agua ahora mismo porque obviamente ha estado lloviendo verdad imagino que cuando llueve más pues obvio me gusta cómo viene de acá también se ven todas las piedras voy a refrescar un poco cómo se escucha el viento soplar no el viento el agua está lloviendo creo que nos vamos a mojar bueno eso hemos venido a compartir con la naturaleza y me gusta está está muy bien la experiencia muy buena vamos a seguir ya que o los terminamos de mojar o nos metemos ahí a refrescarnos bueno sigamos por acá ya nos queda poco creo que solo subimos acá viene una parte de ahí este donde hay una última casita que se nota que la abandonaron estaba en construcción y pues la dejaron ahí a a sus aires no sé si contárselos ahora mismo qué es lo que siento yo cada vez que vengo por este lugar como pueden ver aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no van a ver otras personas aquí no van a andar delincuentes aquí no hay nada estamos en la nada en medio de la nada prácticamente San José de Río Tinto hacia cada dirección unos 2-3 kilómetros atrás más y solo son propiedades Vegas y nosotros que andamos por aquí un par de vacas que estaban por allá y esta pequeña cuesta yo siempre he venido para estos lugares cuando quiero como ejercitarme un poco verdad me gusta venir y la verdad que siempre siempre he sentido esas vibras pesadas cuando he venido por acá como que me observan de un lugar no lo sé si cada vez que vengo es que me sugestiono a mí mismo ha de ser pero sinceramente es lo que siento ustedes dirán entonces que vas a hacer ahí si sientes esas vibras pesadas que no te gustan pues igual será que me gusta experimentarlo no lo sé no lo comprendería pues por lo visto la casita esa que les mencionaba quedó bien ahí atrás ya la pasamos y no la vimos por el hecho de que la naturaleza se ha apoderado de la construcción esta que estaban haciendo una casita chiquita no es que era algo grande pero sí un punto de referencia para mí si ya estábamos cerca de ya la cuesta que nos lleva hasta esa montaña hacia arriba y aquí comienza ya este digamos este desnivel que va hacia allá va subiendo poco a poco serpenteando un poco y hasta llegar bien alto y hay unas vistas estupendas las cuales me gustaría mostrárselas pero así como voy yo solo no me siento apto para ir hasta allá puedo ir lo puedo hacer verdad no es que ya voy quemado voy ahogado no sino que como les digo hay algo que que no me deja como les había dicho sobre una casita verdad que la usaba como punto de referencia para ver si ya estábamos más o menos cerca de de esa inclinación ya que te lleva a la montaña pues ahí está no sé si se podrá ver está por ahí ya no se ve nada es imposible no hace mucho tiempo pues no había tanta maleza aquí y se podía apreciar un poco la casa esta ahí está que está escondida yo la puedo ver pero tal vez ustedes no por es que apenas se ve bueno ahí se ven este se ve ahí la pared de de bloques a mí es que se me hizo familiar esta zona esta parte y dije qué raro que nos hayamos pasado esa casa normalmente se suele ver se suele ver cuando uno viene y aquí está miren ahí está miren ahí se ven como unos postes una pila aquí se nota que se puede entrar y todo eso pero yo no voy a entrar ahí la verdad hay mucha maleza y ahí está la casa es esta propiedad de aquí es una casita o sea que avanzamos bastante la verdad en el punto que paré en el punto donde me regresé pues ya y a partir de ahí como les dije pues solo serpenteas un poco hacia arriba y esa cuesta pues se vuelve más pronunciada hasta subir bien alto que se llega a ver prácticamente no río tinto pero se suele ver tiene buenas vistas desde arriba pero así solo no me siento no me siento como para ir bueno ya estamos aquí ya llegamos a prácticamente las primeras casitas verdad cuando uno viene de por allá la casita está ahí entonces ya estamos prácticamente en la aldea de río tinto y que les iba a contar no sé si se los mencioné pero sí que me están chingando no sé si los zancudos o los mosquitos no encontramos a nadie no encontramos nada absolutamente a nadie cuando íbamos inclusive ahora que veníamos hicimos prácticamente 45 minutos de ida y otros 45 de venida y no encontramos ni un alma lugar bastante solo tranquilo lo que les conté antes que sentía como esas malas vibras es porque tal vez me estaba sugestionando a mí mismo verdad de tan solo que es el lugar y que no hay nada ahí entonces era eso que me estaba sugestionando pero no este ahí no pasa nada sentía eso así y a veces siente uno como que lo están viendo de un lugar por ahí no sé como que te siguen verdad pero no este no es así nada que ver miren como vengo desudado valió la pena la verdad normalmente este hace un tiempito atrás yo venía aquí a diario a correr pero este dejé de venir por por eso pues que sentía esas cosas esas malas vibras pero no es pura onda mía verdad no me crean yo no creo en esas cosas tampoco bueno ya estamos aquí de regreso verdad ya prácticamente estamos en la aldea otra vez y que les iba a contar bueno no pude levantar el drone porque comenzó a llover y ahora justamente paró entonces dije ah no ya no porque cuesta un poco ponerlo verdad lo peor que no traje la tarjeta de memoria del drone de cándido sino que tengo que sacar la tarjeta de memoria todavía de esta cámara de la que llevo ahora colocársela al drone luego ponerlo y esto y lo otro ya pasa además hace demasiado viento no quiero elevarlo total ya estamos acá pues que sala que llevo llevo bastante sed chequeen voy súper mojado parte de lluvia parte de sudor y pues si esto esta fue la caminata que hice esa corta caminata bueno prácticamente de una hora y 40 minutos más o menos una hora 35 minutos es es bastante larguito si vas así no iba paso lento iba un poco este rápido este a veces te entretienen los charcos que encontrás bueno aquí no es mucho aquí es más tranquilo pero ya vieron los zapatos como los llevo verdad los tenis y los llevo mojados los pies en en el pie derecho llevo piedras siento que llevo piedras en el izquierdo totalmente mojado el calcetín todo valió la pena valió la pena la verdad lastima que al momento que iba a tirar a cándido pues comenzó a llover y ya se me quitaron hasta las ganas pues bueno amigos espero que les haya gustado el video ya estaré subiendo más contenido a mi canal estés en pendientes hoy lunes pues decidí hacer esta corta caminata verdad y compartírselas a ustedes como se los mencioné antes y se los sigo reiterando no no fue nada en especial o sea nada interesante que mostrarles pero si para aquellos que viven en el extranjero pues se acordarán de estas calles de estos carriles me imagino ya estamos cerca del campo está ya después de esta casa grandota que está ahí que se ve el cerco pues ya llegamos al campo así que bueno chavos ahí nos estamos viendo en la próxima próximo video estés en pendientes a ver qué onda saber qué les tengo para mañana les quiero hacer otro video estaré subiendo videos a diario estaré al tanto verdad para mantener también mi canal ahí en ese en ese nivel así que ahí los vidrios en la próxima chavo hambre y sed chao